El Señor viene mostrando amor a Dios Dios, abatazado el Señor Ella dueña de azúcar y el lleno de amor Junto con sus familiares, se ven felices con vos Por mi que los seres que unieron, de los seres de mi Señor Tú eres el amor, que eres bendita No hay fuerza que los reparen cuando se entrega la libertad Que digno es el amor, que poder felicitar No hay fuerza que los reparen cuando se entrega la libertad Gloria a Dios, aleluya Dios, bendiga este matrimonio por la libertad Amén Gloria al Señor Dios, bendiga este matrimonio por la libertad 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 No, 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 no. No hay fuerza que los dejare cuando se levanten más.